El lado rosa de las noticias, el clóset, donde tus más oscuros secretos serán revelados. Bueno pues ahora estamos con lo de las noticias, exige el LGBTI respeto a sus derechos durante homenaje a Juárez, recordemos que fue lo del natalicio de Juárez, que fue el martes, bueno fue el lunes, oficialmente fue el lunes. Ok, cada año una ofrenda floral se le coloca allí en el hemiciclo de Benito en Juárez, en el jardín de la reforma con motivo de su natalicio. Así es, no obstante, durante la colocación de la ofrenda floral en el hemiciclo de Benito en Juárez García, con motivo de su natalicio, integrantes de la comunidad LGBTI, se manifestaron para exigir, se tipifiquen los crímenes de odio y a diputados que se analice la ley sexogenérica y los matrimonios igualitarios. Bueno que ya está, habíamos ido en otros programas con el licenciado Efraín, sobre que ya realmente se pueden casar y todo eso y realmente ya sabemos que siempre los cristianos, los religiosos, que yo no tengo nada en contra de ellos porque realmente yo creo en alguien, pero mi Dios no me va a juzgar por lo que yo soy porque Él me hizo a su semejanza y realmente es más que nada como llevemos nuestra orientación sexual. Así es. Más que nada, ¿no? Que ahora sí como dicen, peca más lo que sale de tu boca que lo que entra, ¿no? Exacto. Y no se refirió de lo otro, ¿no? Así es. Bueno, pues Angélica Tellez Rojas, presidenta de Corazones Diversos y del Observatorio Ciudadano de Género, dijo que hay un fallido al estado del derecho que culmina en la falta de reconocimiento de los derechos, hablando de esto, de lo que realizaron, ¿no?, en el evento. Y nos comentó, bueno, comentó, nos hace falta el reconocimiento de muchos derechos humanos, entre ellos estamos pidiendo que los diputados ya legalicen sobre la orden del mando de corte para aprobar las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Esto se refiere más que nada, y no es contradictorio, es que unos estados realmente se niegan a aceptar esta ley que es la de las uniones sobre las mismas personas del mismo sexo. Así es. Y bueno, la sensual sensión fotográfica de Alexander Campos, el papacito de esta semana, nos llega de Rusia, un hermoso con un cuerpo irresistible que inoptiza a cualquier hombre. Vamos a subir las fotografías, bueno, las que se puedan, ahí en nuestra página de Facebook, el closet, para que las vean. Sí, no, porque la bloquean. Y si es que no, no, la bloquean, porque la otra vez me, me, este, me reportaron la cuenta porque dice la noticia del boxeador que se le anotaba el paquete y nada más puse el video, pero no, pues, no, no, o sea, nada más estaba con chorcito y todo eso, pero su boxe pegadito, y me lo censuraron, me, me bloquearon mi, mi cuenta por un ratito, pero esperamos que no me la bloqueen de nuevo. Sí, ya, ya, no estén depersinados. No estén depersinados, chicos, si no, no me pueden poner nada de eso. Bueno, se fritan fotos desnudos del modelo Francisco Lachowski, bueno, Francisco Lachowski es uno de los modelos más cotizados y bellos del mundo, brasileño y sexy. Francisco es delgado y esa, eso es, eso es lo que le hace que realmente se vea muy, 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 muy apetitoso y muy rico. Pero, pues, a ver si espero subir las fotos, igual no me las censuren. Bueno, y Andre Christian lanzará una serie de televisión sobre la vida de sus modelos. Una de las marcas favoritas de ropa interior especializada en hombres gays lanzará series sobre lo que pasará detrás de cámaras con los modelos. Además, será la antesala de la búsqueda de nuevos chicos Tropic Boys. En el video que promocionó Andre Christian presenta la serie hablando de lo que podremos ver y lo picante que será. Así que muy pronto esperaremos compartirte los episodios de Molderby Highborne, contenido exclusivo de Andre Christian, donde veremos a chicos de Topper Dimash. Deja decirte que todos esos chicos que está mencionando Josué son actores porno. ¿Cómo no olvidar a este Topper Dimashio que realmente se carga un buen, buen paquetote? Ok, y bueno, ¿ya viste lo que dice Ángel? Ha de ser porque no pusiste el video completo. Eso me lo bloquearon, yo creo que por eso son unos envidiosos. Tal vez estaban esperando que ahí se le marcara más o no sé qué, porque realmente dijeron que era faltas a la moral, Ibai. Pero bueno, hablando de esto de Andre, recordemos que este es un chico que saca muchos suspensorios. De hecho, también publica muchos videos en YouTube y salen sus modelos muy muy ricos, sus canciones. Y yo creo que va a ser interesante ver qué pasa detrás de todo esto. Así es. Bueno, pues ahora vámonos con lo religioso. Amén. Dios ya perdonó a los sacerdotes pederastas, Norberto Rivera. Los sacerdotes somos seres humanos y como tales estamos condicionados al pecado. Nada más imagínense en qué palabras dice, ¿eh? Como institución tenemos nuestros propios juicios canónicos. En ese caso se analizan muy bien las acusaciones, porque hay niños muy mentirosos. Incluso hay niños que ya desde edad muy temprana son muy inquietos y tientan y provocan a los más... Ay, Dios mío, hazme el favor. ¿Cómo le dieron un micrófono a la gente tan... Por Dios, los niños sí nos... Son la tentación, son los que hacen que los padres se pequen, álganme, por favor. O sea, ¿en qué cabeza cabe, no? Ay, en la de él. Y fíjense que lo chistoso de ellos es de que ellos están peleando, bueno, para pelearlo de la familia, de que suba todo este rollote sobre la adopción, y andan peleando porque realmente los valores de la familia, ¿no? De este caso nada más quiero aclarar, hubo un caso de también de una mamá, bueno, no es la mamá, perdón, de una abuelita, de que le decía, le dijo su nieta, abuelita, el padre me toca, me viola. ¿Y qué hablan que dijo la abuelita? No digas nada, no digas nada porque él es el padre, es la religión, y ella dijo, oye, ¿cómo puede ser posible? Ya cuando creció, de hecho se tiene un video, sube sus videos en YouTube que dice, soy católica pero no pendeja. Así, así dice, soy católica pero no pendeja, y habla muchas cosas sobre este Norberto Rivera. De hecho dice que le mataron a su hijo, bueno, ella comenta eso, realmente no es por entrar a especulaciones, que probablemente por hablar de la religión, recordemos de que pues a veces este, el fanatismo provoca y muchas cosas, ¿no? Y pero, pero realmente cada quien es muy respetable de lo que cree, mientras no daña a los demás. Así es. De acuerdo conmigo, ¿no? Y dice Ángel, sí, pregúntenle a los niños que fueron violados que les hagan la ley del ojo por ojo, a ver, cabrones. Ay, no, la verdad. Es que la nota así da mucho coraje, que como gente tan, ahora sí que la palabra, perdón la palabra, tan pendeja, diga que los niños van a provocar que no mamen. Pero este caso también los padres, ¿qué acción están tomando? Porque si son muy fanáticos, muy religiosos, o sea, tienen que separar realmente lo que es. Y por cierto, también que quiero hacer un programa sobre esta María Magdalena, ¿eh? Porque también, este, entra mucho lo que es la religión, no sé si viste el de, ¿cómo se llama el código de Da Vinci? Habla mucho sobre ella, porque ella la pusieron de prostituta, de lo mal, porque era mujer. Y recordemos que la violencia sobre los niños, sobre los que son abusados, sobre las mujeres, sobre los homosexuales, es bastante grande, pero entre nosotros como sociedad debemos de cuidarnos a nosotros mismos y cuidarnos a los niños. Más que nada, porque son del futuro, ¿no? Así es, está de acuerdo conmigo, gracias. Se la ha chingado. Bueno, pues, este sería todo por el día de hoy, pero no se me vayan, este, ahorita vamos a seguir con La Bosque, con Ángel Héctor, y por último, para despedirnos, muchísimas gracias en parte de los, de Josué y parte mía, Gustavo, de sus locutores del Clóset, que nos estuvieron apoyando ahí en el evento de, de, este, de Praidado, de Praidado, allí en el híbrido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a C.Gay, a este, a Club Lobos, que estuvieron ahí los del, del grupo de Teatro. Y todos los amigos que nos hicieron, este, acompañarnos, muchísimas gracias, les mandamos un beso, y esperemos seguir, este, siendo, estando con ustedes la próxima semana, con sus temas que les gustan. Bye, bye. Adiós. A partir de este instante, Praidado cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Praidado, la radio diversa. La radio diversa.